La señorita de nada. ¿Está bien para alguien en el particular? Para mi bebé. ¿Qué estás haciendo? Una licita. Una licita pasaría. A ver si tenemos ya. Gracias. Qué lindo, y se me escapa. Se escapa, se escapa. Ya está, si subís, ya le tendré a correr. No te informes de que... Yo te vengo. El micrófono me... Ya, ya está. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda su nombre? El micrófono. Ah, vos. Bueno, hazle la entrevista ahí. ¿Qué le parece Carlos Paz? Los chicos de Carlos Paz. Si vino con alguien, ¿qué le parece? Permiso, papi, ¿no? Tío, permiso, tío. ¿Qué edad? 14. No pregunté con nada. No hablamos nada. No pasó nada aquí. Aquí no pasó nada. Nada, nada, nada. Nada, nada. Nada. Está justo odiada. Me decís fuerte. Papi, no te puedo decirte, sos suerte. Le vas a contar, ¿eh? ¿Cuál es la vida de todas las cosas que llegué? Sí. Sí. Lo van a hacer sufrir un poquito. No. Tardo temprano. Son vivas, son vivas, ¿no? Tardo temprano. Está que poniste a ver. Olvidar. Entra, entra. Si no, un buen asado. Un buen asado. Un buen asado. No. Nada. 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 No era como el espíritu que estaba ahí. Sí. A los 25. ¡Bien! ¡Bien! Es que es un edificador. 25, sí. 25 y... Algo así. Dice que cuando le preguntaron que es lo que era un novio el tío, le dijo, son fantasmas malos, hija. Es que está pese usted. Es que es corto eso. Te sale todo cortado, ¿no? No, 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 no. Es porque ya me levantaría del micro, si voy a cargar. Sí, haceme el favor, vaya a cargar mientras le digo a la gente la temperatura, le parece. Saluda a la gente ahí. Chau, querido, gracias a vos. Saluda a todos juntos y por todos lados estamos ahí. Gracias a toda la gente ahí de la mesa, que nos están haciendo la onda, nos están haciendo el aguante, siguiendo por la 91.1, transmitiendo desde aquí, desde la villa de Carlos Paz. Nos están escuchando en vivo desde Córdoba a través de la 91.1 FM. Les repito a toda la gente que están aquí, la temperatura, si ustedes ven unas nubes, no se preocupen. La temperatura acá dice que hay 27 grados y no va a llover. Así que, no te preocupes, si ves una nube azul arriba tuyo, olvídate. Aquí está la Luxor para transmitirte buena onda. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Le Hero 2 Me Avent, Rua Me Avent, Rua ¡Suscríbete al canal!